Usted ha dicho que usted no confía en ese peritaje internacional. No solo yo no confío. Las autoridades locales, los alcaldes de Celendín, de Guasmín, el alcalde de La Encañada, el presidente regional, la Comisión Técnica Multisectorial de Cajamarca conformada por el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, la Escuela de Postgrado... Pero ¿cómo se puede confiar de algo que ni siquiera existe? No, es que no personalicemos el tema. No, no estamos desacreditando los resultados del peritaje. Estamos desautorizando o nosotros no creemos en la manera como ese proceso se ha hecho. Primero, uno, la primera razón. Nosotros lo que estábamos planteando inicialmente en el mes de julio-agosto era la revisión de todo el estudio de impacto ambiental. ¿El peritaje va a revisar el estudio de impacto ambiental? No. Hay dos señales claras que ha señalado el primer ministro Valdés. El peritaje es para complementar y resolver las dudas que la población tenga. No es para revisar el estudio de impacto ambiental. Segundo objetivo del peritaje. El peritaje es, como él lo ha señalado, el gobierno ha tomado la decisión de que el proyecto va sí o sí. No, lo que ha dicho el primer Valdés es que podría iniciarse. No, no. El primer Valdés y el propio presidente de la República han dicho... No, es para viabilizar la decisión política del sí o sí. Bueno, es la posición de ustedes. No, lo que había dicho el ministro Gise, que fue parte de la crisis del gabinete, es que ese proyecto incluso lo había dicho el ministro Descalzi, que habrá que ver si ese proyecto va o no va. ¿De eso se trata? No, el presidente... No, no han leído ustedes los términos de referencia del peritaje. El presidente Ullantumala, y no hemos escuchado entonces las declaraciones del presidente Ullantumala y del propio ministro Valdés, han dicho conga sí o sí. El problema es ese, padre, que nos metimos en un problema de conga sí o sí, conga no o no. Y no hemos olvidado de las posiciones intermedias. Es que la posición... Mira, en tema del derecho al acceso al agua no hay posición intermedia, no puede haber. Si a mí me afecta mi derecho al agua, yo no puedo canjearlo. Conga, en las actuales condiciones, en el tipo de tecnología que se emplea, en la ubicación que tiene el proyecto, con la institucionalidad ambiental que tenemos, con la empresa que está detrás, que ha generado tantas afectaciones ambientales en Cajamarca y tantas convulsiones sociales en materia de violaciones de derechos humanos y de conflictividad social, ese proyecto, en esas condiciones tal cual está, no va. Se podrá discutir más adelante si hay una nueva tecnología, si se replantea todo el proyecto y caso por caso. ¿Qué tecnología está contando con lo último más bien? Las tecnologías de destrucción de cabeceras de cuencas, de canje, de lagunas por represas y de ríos entubados... ¿Qué podría entonces, padre, de un entendimiento? En el caso de Conga, no hay la posibilidad de negociar el derecho al agua. En el caso de la minería en Cajamarca, sí hay posibilidades de llegar a entendimientos. ¿Cómo mejoramos las operaciones ambientales, los derechos laborales, el gasto público en el caso de Llanacoche y en el caso de Golfe? Si hay otro proyecto minero, veremos.